En la asamblea se discutió sobre el proceso de informatización de la sociedad por el que se aboga en el país. Profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, la electrónica y la automática, compartieron modos de ser y hacer en las 22 delegaciones de base existentes en el territorio. Pienso que nos falta que se conozca más, hay que llegarle más a la gente, a todo el mundo, al que tiene una cafetería, al que tiene un negocio pequeño, a las empresas grandes, porque hay soluciones para todo el mundo. Quizás de la cafetería podemos apoyarlo en más publicidad en internet, o un perfil o una página web, el que tiene una empresa más grande, igual tenemos soluciones, quizás algún servicio nuevo, cambiar la plataforma de virtualización como se ha hecho con algunas empresas, pero sí nos falta llegarle más a las personas y que la gente entienda por qué es así, que la transformación digital es un cambio para bien. Es de vital importancia, sobre todo para lograr una de las metas que tiene también la UIC, que es ser autofinanciado. O sea, no depender de ningún presupuesto de ninguna institución, sino que nosotros, con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios servicios, podamos autofinanciarnos. El momento fue propicio para reconocer a los asociados más destacados durante el pasado año por su aporte a la organización. A siete años de creada en Cien Fuegos, la Unión de Informáticos de Cuba tiene en su haber importantes transformaciones, entre las que se encuentran la ampliación de la innovación y el conocimiento, la prestación de servicios de comunicación e infraestructura, así como el fomento de relaciones internacionales e interorganizacionales. Alien Armas Enríquez, Notisur.